y así nos va a quedar una vez que terminemos lo voy a poner en un frasco de conservas para que no se le metan las hormigas o cualquier otro animalito y eso es todo vamos a verlo en este vídeo vamos a ver cómo yo muelo el piloncillo lo que tengo aquí es un martillo y tengo esta base como de 10 10 pulgadas de gruesor es un corte de eso es un corte de árbol un tablón por decirlo así lo que voy a necesitar va a ser el martillo y una y un trapo pero que esté grueso no que esté delgado porque si está delgado se va a romper fácilmente pueden incluso hasta pueden utilizar tal vez una toalla limpia que ya no ocupen lo que yo hago lo voy a lo voy a cubrir para que no se me vaya a escapar nada y suavecito le vamos a dar unos llegues y eso es todo lo que vamos a hacer ahí está si vemos que quedó un poquito grande ya no necesito ponerlo el trapo porque ya son pedacitos pequeños y ahora sí ya que lo tengo partido así vamos a ponerlo en un recipiente yo ya partí un poquito más y lo vamos a llevar a la licuadora antes de irme que se poner unos pocos más para molerlos de una vez y no perder tiempo en otras ocasiones entonces vamos a molerlos y ahorita van a ver cómo va a quedar ya terminé y antes de irme quiero mostrarles que no está roto si utilizan un trapo muy delgado se va a romper especialmente porque están utilizando un martillo y también hay que darle despacio si le dan duro pueden romperlo pero si le das despacio no va a causar no va a causar ninguna ruptura bueno vamos a molerlo ahora sí y ya lo tengo en mi licuadora vamos a molerlo nos vemos ahorita en un ratito bueno una vez que terminemos vamos a dejarlo unos 34 minutos en que se asiente todo el piloncillo y ahorita lo sacamos bueno aquí ya tengo ya el piloncillo si es un piloncillo nuevo se te puede pegar un poco en las paredes lo que yo hago es esto ya lo despego y ahorita ya lo sacamos para ponerlo en un recipiente pero si ustedes notaron tiene que quedar bien molido pues yo ya lo saqué algunos piloncillos son como recientes entonces esos van a tener tal vez un poquito más de agua todavía y se dijo con el calor se puedan poner medios aguaditos y se pueda pegar pero eso no es ningún problema hay unos que están súper secos y esos no dejan no van a dejar nada en las paredes de la licuadora bueno ahora sí ya tengo el resultado aquí ahora sí ya puedo hacer mis platillos que yo quiera si te quedan así unos pocos de bolitas los puedes desbaratar con tus manos y eso es todo lo que vamos a hacer pues eso es todo amigos aquí ya tengo mi azúcar se podría decir y pues es fácil de hacer un martillo un trapo grueso una licuadora y eso es todo lo que podamos hacer ya vamos a ahorrarnos un tiempo en lugar de poner nuestro un piloncillo en nuestra olla nuestro sartén y estar esperando ahí tiempo que pudiéramos utilizarlo para hacer otras cosas si te gustó este vídeo dale like suscríbete y nos vemos en la que sigue